La trabajadora de los Estados Unidos, Jean Mainz. Para cualquier saboreño que está pensando en hacer este viaje ilegal, no lo haga. Piensen antes en los riesgos en los que se pone a sí mismo, a sus familias y a sus seres queridos al embarcarse en un viaje tan peligroso y desisten de esta idea. La migración ilegal no es la respuesta. Recuerden que el presidente Donald Trump ha advertido que todas las personas que entran de manera ilegal a los Estados Unidos serán detenidas y procesadas para su deportación. La ley migratoria de Estados Unidos está siendo aplicada más que nunca.